Primer combate de Pulse, como veis aquí precisamente, Shagred contra Shaduf, Shaduf con su lambda habitual. Yo creo que lo ha hecho más que nada por hacer todo el clásico ya, el combate que llevan haciendo edición tras edición. La verdad es que sí, ¿cuántas veces hemos visto ya esto? Pues bueno, lo que está claro es que no nos hemos visto con estos muñecos. Muy pocas veces en esta edición, no hay que decirlo. Vamos a ver cómo empezamos, Shagred empezando presión con 100, presión incesante. Toman las distancias poco a poco, el antiaéreo para evitar el salto, sigue persiguiendo con la presa. Shaduf que no sabe dónde irse, ahí intenta dejar la distancia, parece que quiere dejarlo en cercano para que no le pille. Tanteándose todo el rato al buscón el mínimo error del contrincante. Noel no le deja coger esa distancia necesaria a lambda para ir zoneando, poco a poco. Otra vez, ahí lambda, ves, intenta zonear, Noel se le acerca tan malo como puede. Muy bien, ahí lo ha conseguido librarse, pero no consigue enterrarle bien. Lo ha conseguido, pero otra vez Noel vuelve a acercarse a él. Ahora esto es un combo de toscas perfectamente, aunque tiene barra para algo más. Lo importante es que lo dejará en pared ahora, y justo encima, situación de Miksuk. Ahora lo ha dejado barra para ir de la presa. Bien cubierto, ahí lo vergea. Muy bien cubierto. Bien, a saltarse el bajo, pues necesario. Quizás un poquito arriesgado ahí, pero vamos a ver. Uy, no consigue. Se ha decidido firmar a entrarle. O sea, se ve que está jugando con calma, con miedo. El pensar por dónde le va a venir Shagred, cada respuesta que le puede dar. Hombre, más que con miedo, con respeto, todo se ha dicho. No, a cogerle con miedo a Shagred es sentar a la suerte o a la muerte elegir. Bien castigado ese backdash. El Rapid, si no, no podía costumbrar el combo. Doble Rapid. ¿Cómo se ha lucido Shagred ahí? Primer round para Shagred y Shaduf ha gastado ya un boost. No, no he recuperado otro. Recordemos que el 2 boost tampoco es muy recomendable a veces. Vamos a ver ahí. Ahí le consigue pillas con algo. La presión otra vez. Sigue presionando. Bajo. Ahí están blocks de Shagred. Las espadas quitamos un primer ya. Ahí Shagred consigue hacer una confirmación aérea. Un pequeño combo que... Y la presa que no consigue dar. Noel le da. Pero le consigue... Y... No consigue complicar. Todo el timing contra lambda. Recordemos que estos combos de Noel van diferente con cada personaje. Y algunos personajes pues tienen una forma de caer diferente. Y obligan a Noel a bajar los hits que tiene que hacer antes. Otro boost ya. Uf. Se albus va por todas. Y se quiere humillar la hora porque si no sé que no va a tener una oportunidad. Fíjate que... ¡Oh! Es la presalida. Ahí bien vista Shagred. En un line funcionaría. Pero aquí es más jodido. Ahí el punto de cruce. Otra vez las espadas. Y ahora sí que no consigo conectar nada más. Ah. Rapid cancel. Entra el combo. Arriba abajo. Cambia de lado. Carga otra vez pistolas. Intenta el overhead. No lo consigue colectar. Se albus tampoco consiguió confirmar. Eso es instant block. Pero consigue mantener la distancia a Shagred. Shagred por su parte hace todo lo posible para acercarse. Ahí vemos como no deja de ninguna forma que Shagred tome una distancia más segura. Hombre. A menos se está consiguiendo hacer unos cuantos poques. Claro que no es suficiente para eso. Ahí en el Sion que Shagred puede llevarse. Se lo lleva. Se lo lleva con ese bajo. Bueno. La verdad es que ha empezado bien. Ha empezado con ganas. Ha empezado con fuerza Shagred. No sabemos por qué ha decidido esta vez cogerse precisamente a su noel habitual en lugar de precisamente el... Bueno, la Shubaki que había anunciado en el stream precisamente. Yo creo que es más que nada para el... Respeto, ¿no? Porque es que este combate ya lo hemos visto muchas veces. Y aunque sea en unas pools, merece la pena verlo. Bueno, siempre merece la pena ver sobre todo a Shagred. Ahí, iniciando Shagred a distancia corta. Bien, lo voy a Shagred a cubrir. Oh, buena presa. Eso sí que ha sido buena. Ahí, combo de landa. Vamos a ver cuánto hace. Se puede plantar en dos, casi los tres Ks. Tenía que ser tres Ks porque no es leve. Ah, ha sido una zumba y ahí el combo. No ha sido un fallo. Ha intentado un reset ahí. Lo Shagred lo ha visto muy bien. El burst, ahora sí. Estaba en una mala situación en la esquina. Otro burst. Shagred tiene claro que quiere a Noel en posición defensiva. No la quiere tener encima atacándole. Joder, es que cómo va a tenerla. Ojo, bueno, así que Shagred está con nuestro primer. Ha conectado un bajo estando aquí. Oh, buen instant. Atención, los primers de los dos jugadores que están... Ahora es el Shagred que está a uno. Esas lluvias de instant blocks están gustando, ¿eh? Intentar resetear ahí con presa. Shagred tiene que si no le queda barrier. Hacer rápido, si no, no podía continuar el combo en pared. No, Shagred no acabará el combate aquí. No, no acabará porque no tiene super. Pero... Ha intentado resetear tampoco. Oh, no sé qué estaba intentando Shagred, pero le ha pillado completamente. Vamos a ver, ahí lo tiene que aprovechar. Esos los tres casi que nos llega. Lo necesita sacar ya. Y otra vez posición alejada, el gravity field. Ahí no ha salido el dash ahí, a Shadu. Podría haber hecho el overgeat. Oh, ese robo perfecto. Muy buenas para counter, precisamente. Muy buenas para counter y otro round más para Shagred. Aún así muy buena por parte de Shagred. La gente que recordemos es la única que tiene un roll en lugar de todos los demás que tienen un golpe para alejarlo. Y la ha aprovechado. Ha sabido aprovecharlo bien en un momento que no podía cubrir después de tirar todo ese golpe. Efectivamente. Vamos a ver ahí. No ha saltado Shagred. Mala lectura, mala lectura. Una pequeña confirmación aérea. Otros 2K. Ah, ahí la... Oh, ahí reset. Muy buena. La por arriba. Vamos a ver. La lleva a la esquina, probablemente. Sí, está otra vez en la esquina, Shadu. Ay. Oh, buen reset. Oh, ese boom necesario. Un pequeño fallo por Zipbox de Lambda, si no me equivoco. Oh, ahora vuelven a intentar. Otra vez que tanteo y Optic Barrel, dice. Tú tenías, pero mira lo que tengo yo. Tengo un regalito para esconderlo, baladé. Vamos a ver ahí, Shadu. La verdad es que le tiene bastante difícil. Ahora, muy buena. Ahí, pillao. No consigo confirmar. Pero ahora sí. Con eso ya es rápido para finalizar. Y esto ya. Y si no falla el combo, Shagred aquí. Teniendo en cuenta que tiene barra para hacer una super. Hasta se puede lucir. Ahí está ese lucid. No está librado Shagred. No sé, Shadu, quiero decir. Ay, esos dos felices. Que se saludan, la gente saludando. Feliz.